Galaxy Music Como fue, yo no sé, solo sé que pasó Tú te sientes culpable, como me siento yo Éramos más que amigos Y sin darme cuenta ahora vuelve conmigo Me recuerdo cuando yo te ganó así No hicimos amigos para el internet Aún recuerdo la primera vez que yo te vi Me dijiste yo quiero una foto con usted Después en un concierto mío nos encontramos tú y yo Compartimos como amigos y contigo yo me fui Y ahora sabes y me decías que tu hermano era yo Me quedé aquí contigo y el otro día me fui Ya andaba por 23 con el cacho y TNT Andaba con una amiga y ahí me la encontré Ya sé que va a saludarle y nos pensamos los dos Yo no sé si lo pensó pero yo sí lo pensé Entramos a la discoteca y nos tomamos unas cuantas Baile con ella y la amiga y de paso canté Me esperé a que terminara y nos fuimos de ahí Le dije vamos a fumar con el cacho y TNT Andaba a tomar Cuando le tocaba me echaba la mano a un lado Y me acariciaba Ella me decía Tú y yo somos mami yo no quiero que pase nada Yo le dije a ella que no que ella me gustaba Y entonces me confesó que a ella le gustaba Que aunque sea solo una vez quería dormir conmigo Le dije tú quiero o no quieres que pase nada Me dijo que ella se iba y andábamos lejos De meter nos brindó un cuarto cabillo en su casa Yo me quité toda la ropa y nos acostamos juntos Entre un hombre y una mujer tú sabes lo que pasa Ya no vuelve conmigo Ya no somos amigos Lo único que quisiera Que nadie llegue a hablarme Aunque no esté conmigo La America El Mercek mant La Joe PTT Yah i ha i ha El Game El Vago Pa' Vidigo Ay á Esto fue real pa' que lo sepa Flot Netflix ע Ren Clare Y para innovando Gracias.